No te deseo nada malo vida mía Espero que la vida te sonría Aunque no eres la misma que sale en fotografía Y que añora todo lo que fuimos aquel día En sintonía contigo He bailado al fuego por ti He bajado la luna por ti Y ahora estoy perdido Mami he vuelto a entrar al perfil Para ver qué tal va Cómo estás por allí Tus hijos no llevarán mi apellido Ni haremos ese viaje que dijimos Me duele pero sigo No habré boda en la playita Con amigos ni adosado con jardín Para mirar las estrellas Antes de irnos a dormir ¿Qué pasó con esa familia feliz? Que son nuevos algún día Dijimos para siempre Pero siempre se torcía ¿Cuántas veces he vuelto Al momento en el que te perdí? ¿Cuánto he discutido conmigo por ti? ¿Cuántas veces he pensado Que pude hacerte feliz? Pero para nada se me dio bien Y te perdí ¿Cuántas veces te perdí? ¿Cuántas veces te perdí? ¿Cuántas veces me perdí? Buscando un verso que me lleve a ti ¿Cuántas veces te perdí? ¿Cuántas veces te perdí? ¿Cuántas veces me perdí? Buscando un cuento con final feliz Pasé a detenerte a querer detenerte De una vida contigo a no verte La noche ya no me divierte Y cómo me cuesta aclararme la mente Decir lo siento ya no es suficiente Ya no te valen palabras Tengo envidia del chico que tiene la suerte De que tú le hablas No quiero vivir el pasado Pero es allí donde estaba contigo Si quieres me piro Pero si me giro Te juro que ya no respiro Me siento una mierda cuando te miro Me siento una mierda cuando me miro Este es mi castigo Me he convertido en mi propio enemigo ¿Cuántas veces he vuelto al momento en el que te perdí? ¿Cuánto he discutido conmigo por ti? ¿Cuántas veces he pensado que pude hacerte feliz? Pero para nada se me dio bien y te perdí ¿Cuántas veces te perdí? ¿Cuántas veces te perdí? ¿Cuántas veces me perdí? Buscando un verso que me lleve a ti ¿Cuántas veces te perdí? ¿Cuántas veces te perdí? ¿Cuántas veces me perdí? Buscando un cuento con final feliz Hablarán de mí, te dirán que fui un bobo Porque me decías que te lo dieran todo No quise pero terminé solo Los finales felices solo están en los cuentos de lobos Y ahora que no estás siento que te necesito Porque tengo el cora que me está pidiendo a gritos Que tú me perdones Nunca mereciste que lloraran esos ojitos bonitos Y menos por mí Tú me hiciste feliz más que nada en la vida Pero cuando uno se quema ya no se olvida Dime qué pasó con nuestra vida Pudimos ser felices y ahora solo siento heridas Dime, no sé qué pasó No sé si Cupido conmigo se equivocó O tal vez que el amor no es pa' gente como yo Pero seguiré esperando aunque se paren las agujas del reloj Cuántas veces he vuelto al momento en el que te perdí Cuánto he discutido conmigo por ti Cuántas veces he pensado que pude hacerte feliz Pero para nada se me dio bien y te perdí Cuántas veces te perdí Cuántas veces me perdí buscando un verso que me lleve a ti Cuántas veces te perdí Cuántas veces te perdí Cuántas veces me perdí buscando un cuento con final feliz Cuántas veces me perdí buscando un verso que me lleve a ti Cuántas veces me perdí buscando un verso que me lleve a ti